Sabrán que Santiago González volvió a la actividad política luego de renunciar al Ministerio del Interior con el lanzamiento de una agrupación dentro del Partido Nacional que se llama Lista 87, juntos por Montevideo, de carácter lógicamente departamental. Junto con el anuncio de este lanzamiento, también planteó que busca continuar con el legado político de Jorge Larrañada y que apoya también a Álvaro Delgado en la interna nacionalista. Para hablar del lanzamiento de este sector, en lo que es hoy su primera entrevista periodística después de haber renunciado al cargo de director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior por atenderse en el hospital policial, recibimos en la mesa Santiago González, dirigente del Partido Nacional. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Estoy acá por un trabajo formidable, lo quiero destacar, está por ahí en producción, de Camila Bello, que no cesó un día, la verdad que una productora de esas bien vale, o sea que creo que saqué la agrupación por la entrevista de Camila Bello, así que estamos acá muy agradecidos. Es impresionante lo de Camila Bello. Sacó la agrupación por Camila Bello. Y bueno, porque tenía que venir. Va a integrar este... No, 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 por favor, jamás diría tal cosa, no sé quién vota, no vamos a no mezclar, que los tiempos no son fáciles. Muy bien, Santiago, empecemos por hablar de este lanzamiento, de su regreso a la actividad, ¿cómo surge la idea de crear Juntos por Montevideo? Después del hecho de la renuncia, que como me van a preguntar, me quiero también adelantar, porque el orden de los factores no altera el producto. O sí. No, no la altera. En el guiso al final termina todo igual. Donde uno debía hacerse responsable del error, un error personal, propio, nadie me llevó a nada, que presenté la renuncia al presidente, y hice dos cosas, una era pedir perdón, y otra devolver el dinero, que eran 14.700 pesos, porque si la utilización no era la correcta, uno debía dar la cara, pedir perdón. Y a los dos días yo empecé a recorrer Montevideo, callado la boca, en silencio. Lo primero que hice fue a un merendero maracaná norte, y de ahí en adelante empecé a conversar, y me llamó mucha gente, dirigentes barriales, y organizaciones sociales, religiosas, de distintos barrios de Montevideo, donde en todos estos meses, yo todos los días he recorrido un barrio distinto. Y me ha dado también la posibilidad y la capacidad de dedicarle más tiempo. Yo lo hacía como director de convivencia, yo todos los días estaba en distintos barrios, pero claro, hablaba más de seguridad, porque era para los que me convocaban, y era obvio que tenía que hacer eso. Pero lo que yo sentía como director de convivencia, que a mí me llamaban porque faltaba un patrullero, y me terminaban hablando de la policlínica de ASE, me terminaban hablando de la necesidad de la escuela tal, o del CAIF, a ver si podía hablar con tal o cual, y terminabas haciendo un poco de nexo con otras autoridades para colaborar con el barrio. Y vengo recorriendo Montevideo, de punta a punta, conozco Montevideo, lo conocía, pero la profundización de la mirada y el armado con un equipo de mujeres y hombres de los distintos municipios y los distintos barrios, nos han llevado a armar una agrupación que se llama Juntos por Montevideo, que vino gente de todos los partidos, mucha gente de los barrios, que conocen el barrio, porque para mí es absolutamente impensable que haya una política pública, tanto nacional como departamental, que se tome sin haber conversado y con el conocimiento del barrio. Y eso nos ha llevado a ir creciendo esta agrupación, y por supuesto que yo toda la vida trabajé con Jorge Larrañaga, es mi líder, es histórico, Jorge hacía la política de esta manera, muy cerca de la gente, constantemente, y no hago otra cosa que continuar haciendo lo que aprendí. En eso no hay mucho invento, y para mí intentar llevar adelante banderas que Jorge nos legó a muchos y que se multiplique dentro del partido, obviamente que es un orgullo. Ahora volvemos sobre la agrupación, pero fuiste el primero en desordenar el orden previsto, o por lo menos aludir a tu salida. Vos decías el error. Yo cuento dos errores, por lo menos, ¿no? Uno tiene que ver con el uso del hospital policial, que fue... Los dos errores, el uso y el haber negado, los dos son míos, a los dos pido perdón, a los dos pedí perdón, y por eso también renuncié, y no tengo ningún empacho. Mirá, en la vida todos los seres humanos no se equivocan. Obviamente que los hombres públicos son errores públicos, y tiene todo el mundo el derecho, como lo tuvieron con creces, de la crítica. Crítica que ni siquiera el más dolido termino siendo yo, termina siendo normalmente la familia, que no hizo absolutamente nada. Hubo un mensaje de mi hija mayor que a mí me partió el alma, y tenía todo el derecho del mundo el mensaje que me mandó. Porque me partía el alma. Y bueno, también hay una parte de eso que es pedir perdón y hay otra que hay que perdonarse. Porque uno tampoco puede flagelarse eternamente. Hice lo que creí que podía más hacer, que podía recomponer de la mejor manera o de la única manera que tenía. el ideal en todos esos hechos o en cualquier otro evento en el que sea un accidente de tránsito, cualquier cosa que te pueda llegar a pasar, lo mejor es que no suceda. Pero si fue tu error tratar de buscarle la vuelta, dar la cara, no echarle la culpa a otro... Y ahí hay un tercer error, ¿no? Porque vos hablaste de que se había hecho una maniobra en tu contra. Yo no voy a volver para atrás, pero sí te voy a responder sobre eso. Yo no me atendí cuando se salieron esos tíqueles. Pero me parece volver a mí mismo a algo que no quiero volver. Está bien, está bien. Pero sin duda lo mantengo. Yo me atendí, eso era de 2023 y jamás me atendí en 2023. O sea que sosténes que hubo una maniobra igual. Pero no vale para mí 0,1 porque en definitiva todo el error es mío. Porque si yo no me hubiese atendido, esos tíqueles no hubiesen tenido nada que ver. O sea, yo simplemente decía eso y se terminaba, el error es mío. Claro, pero las luces de alarma, que es lo que llama la atención, se prendieron antes. Y lo que es justamente llamativo es que frente a las luces de alarma que se prendieron después de que dirigentes del Frente Amplio hayan hecho un mal uso del hospital policial, después de que Luis Calabria también haya hecho un mal uso su compañero de partido del hospital militar, en algo mínimo, porque hasta el Frente Amplio desestimó el comportamiento. Después de haberlo tenido tan cerca, ¿ninguna de esas señales fueron suficientes para salir a sincerarse con la población? ¿Tuvo que esperar a más adelante? Me sinceré, a ver, yo trabajaba en el gobierno en un cargo, el cual amo la función pública, adoro servir a la sociedad, me apasiona, fue un dolor enorme dejar el lugar, por lo cual pagué con creces, pagué económicamente y pedí perdón. Yo honestamente te lo digo de todo corazón y yo acá he venido siempre a dar la cara en los momentos que las pedradas se escuchaban de la puerta, ¿no? No contra mí, sino contra números. Siempre vine. Ya no arranqué ahora a dar la cara. Yo más no puedo decir, no puedo dar y no pude hacer. Me hubiese encantado que lo que vos decís no hubiese ocurrido, pero ocurrió. Entonces... Pero en ningún momento cuando vio que el extinco renunciaba a Calabria usted no dijo es el momento de decir que yo metí la pata. Yo creo que el truco, retruco, vale cuatro, etcétera. Yo desde el principio estás ante una persona que te dice tenés razón. Tenés razón. Más de tener la razón no te la puedo dar. No puedo decirte otra cosa porque me parece que desde la humildad podemos construir algo distinto. Es, bueno, viene una persona a decir todo lo que dicen, pedí renuncia, pagué, estoy trabajando. Si le puede pasar a una persona en la actividad privada seguramente no se entere nadie. En mi caso sí. Y está bien porque la actividad pública es así, pero más no puedo decir. Tampoco puedo hacer. Acá, digamos, no es la idea ponerlo en penitencia. Por supuesto, no es nuestro rol. Y está reconociendo el error, algo que no hizo en su momento. Ahora está reconociendo también el error de haber mentido. Lo reconoció la disculpa, si no, no hubiese existido. Está bien. Bueno, ahora lo está haciendo en una entrevista que es una instancia distinta y es válido. A mí me queda una duda más sobre el caso y es que en el camino donde estaba esta discusión de si usted había usado el hospital, si no lo había usado, si había usado la farmacia, si no lo había usado, hubo una investigación administrativa del Ministerio del Interior que se centró en analizar si los tickets que se habían manejado en su momento, publicados por el periodista Eduardo Preve, en su momento habían sido usados en la farmacia y se había concluido que no estaban probadas esas supuestas irregularidades de las que se hablaba en el medio usted ya sabía porque era usted quien había usado el hospital policial que toda esa investigación administrativa llegara al resultado que llegara usted lo había usado el hospital con lo cual se utilizó un mecanismo de contralor del Ministerio del Interior para blanquear la situación en la que usted para blanquear no, para dibujar la situación en la que usted estaba lo cual también parece ser grave y parece ser un error distinto al hecho de mentir públicamente. Ahora ya no solo mintió usted sino que el Ministerio del Interior participaba de lo que usted estaba diciendo cuando usted sabía que eso no estaba No, no, no lo que está diciendo es un error grave lo que se investigó fueron dos tickets del año 2023 exclusivamente dos tickets del año 2023 pero no, no, pero adelante pero está todo bien reconozco pido disculpas está todo barro lo que aclaré y me parece que vale 0,1 en la vida esos dos tickets pero esos dos tickets no fueron utilizados y en el momento me pareció muy feo que se acuse eso creo porque la gente capaz que no lo tiene presente pasados algunos meses la denuncia de Eduardo Preve hablaba de algunos tickets del uso de farmacia también se hablaba del uso de especialistas la investigación administrativa se centró solo en la parte que por lo que usted dice no se va a comprobar porque usted no lo había utilizado y omitió que usted si había utilizado el hospital y no se indagó sobre eso a ver no hice la investigación administrativa dio lo que dio en el medio y yo ya había renunciado reitero acá el único responsable fui yo si le querés seguir poniendo gravedad te la voy a seguir asumiendo yo bueno no pero si está bien discriminar los niveles lo que pasa es que volvimos para atrás y seguimos poniendo capítulos capítulos que yo te lo aclaré desde el principio miren acá hay un solo responsable y soy yo Maguito y cuando la investigación administrativa fue por un hecho de unos tickets del año 2023 que no se utilizaron y nunca fui a retirar ningún medicamento del año 2023 pero no fue sobre el total de la denuncia entonces le estamos contando a la gente este en yo no sé yo he visto poca gente que pide disculpas no eso está no no pero debería estar bueno también porque deberíamos humanizarnos un poquito más y decir che fui yo es esperable que sea de esa manera cuando se comete un error es esperable entonces como decía un amigo suelta el hueso ya está yo me hago responsable de todo eso capaz que podemos pasar y hablar de otras cosas y también está bueno yo tengo una duda una sola duda pero más humanamente que está perfecto la disculpe todo eso que es lo que uno espera que se haga mucho más cuando parte un error de un funcionario público en el momento que estaba pasando esto mi duda es para qué mentir una vez y otra vez y otra vez bueno primero que nada imagino que habrá habido una reflexión sobre eso bueno pero no tengo como no estoy en el diván de un psicólogo no tengo poder contar toda mi vida no por supuesto y bueno parecería es una pregunta bueno quedan cosas para mí sabes en serio lo que queda de esto me parece que lo más importante hay cosas que uno aprende aún de cosas muy malas yo veo cosas muy malas que no pasa nada seguimos y nos respaldamos y vamos arriba los compañeros el compañero no hizo nada ¿cómo lo va a hacer? claro que hizo y se sigue para adelante y creo que está bueno a veces bajar un cambio y decir bueno el compañero la embarró que no valga todo lo mismo que en los gobiernos las renuncias sean aceptadas que los errores se llamen errores y no se llamen fuego amigo o fuego enemigo asumirlo somos seres humanos comunes y corrientes ahora sí adelante termino no, no no, que esta situación no fue el único hecho poco cristalino en los últimos años en su gestión a ver usted mintió renunció pidió perdón y después trasciende que fue acusado por acoso sexual por cuatro funcionarias dentro del ministerio del interior y eso sin mencionar que además también el ex director de la cárcel de Punta de Rieles declaró en la justicia en su contra por acoso laboral y discriminación o sea el cúmulo total de todas estas situaciones poco deseadas calculo que las podemos definir así ¿no lo debilitan a la hora de hoy salir a hacer campaña electoral? ¿dónde están las denuncias de las cuatro personas? las informó Santo Diceño en su momento no sé pero yo no yo le estoy diciendo lo que salió alrededor en su vida política en los últimos dos años más o menos sí acoso laboral acoso sexual discriminación yo tengo el año 2021 una denuncia que no era el director de la cárcel es otra persona nunca fui citado por el fiscal y no es por acoso ni sexual ni nada pero si alguien me hace una denuncia yo iré a fiscalía ahora si no la conozco yo nunca fui citado a fiscalía en ningún ámbito en mi vida ni a la justicia ni a la justicia ni al poder judicial ni al viejo régimen nunca tuve que ir pero el día que tenía que ir ir la velocidad de Twitter para la denuncia es un poco rápida en general no para mí para todos termina muchas veces la persona culpable de algo que no se sabe si cometió ni siquiera se sabe si fue denunciado en este caso usted no comprobó si hay una acusación no dice que un colega suyo dijo tal cosa eso en relación a las cuatro acusaciones y hay una denuncia del 21 de una persona que en la cárcel no 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 trabajaba en el dienero no me acuerdo en donde y y ese si declaró la justicia por acoso laboral yo jamás tuve ni siquiera un contacto pero tampoco he sido citado por fiscalía eso es cierto entonces de las cosas que se miren estar en el ministerio del interior un lugar muy expuesto y si a alguna red también dejé de leer porque la verdad era bravo porque eso era poco comparado con cosas que se dijeron entonces que más no no en general pero se dice todo el mundo pero se dice todo el mundo entonces por ejemplo la red social x o twitter la dejé de leer porque la verdad que me hacía más mal que bien y conozco mucha gente que tuvo que salir porque la verdad que termina siendo una cloaca entonces como no me hacía ni bien ni mal no sentía ninguna ganancia leo los portales leo los diarios leo los canales escucho radio veo los informativos pero no tengo por qué estar en esa velocidad de que pasó tal cosa y si después no era qué hacemos con esa persona y así estamos y yo creo que no es el Uruguay donde yo quiero vivir en ese Uruguay yo no quiero vivir yo quiero vivir en Uruguay donde la gente primero por lo menos chequee antes de preguntarle a alguien si tal cosa existe por ejemplo cuatro denuncias yo dije cuatro fue acusado que se lo acusó esas cuatro mujeres lo acusaron ¿quién? ¿en dónde? ¿en dónde? no sé si eso finalmente se elevó a un plano judicial formal pero las cuatro denuncias por lo menos a nivel social existieron claro pero vos pero entendés la gravedad por eso te lo traslado explíquenos usted no yo no tengo que explicar nada la periodista tú entendés la gravedad de lo que me estás diciendo que en el plano social se dijo de cuatro denuncias que no existen sí ellos también hablaban del miedo a seguir el camino formal de esta denuncia por el poder que usted ostentaba en el ministerio hace ocho meses que yo estoy en la plaza Varela con mi familia trabajando eso fue antes y en los ocho meses y en las anteriores cuarenta y cinco le digo por qué no avanzó la renuncia en un plano formal el argumento que daban estas cuatro mujeres es que tenían miedo también eso fue lo que se dijo en el programa de televisión bueno yo estoy acá estoy a la orden es lo que tengo que hacer estoy a la orden para lo que sea siempre he estado me encuentran siempre me han encontrado en cualquier lado raro que no me hayan encontrado para si hacen una denuncia me citan y tengo que ir a hablar yo no lo di por cierto igual de todas maneras estaba diciendo si todo este cúmulo de situaciones que les mencioné no lo debilitaban a la hora de hacer un lanzamiento y salir a hacer campaña electoral no no este no lo siento así de todas maneras no soy monedita de Europa me quiere a todo el mundo cuando uno va a un lugar habrá gente que te quiere que no te quiere que te vote que no te vote que te acompañe que diga me sumo que te conozca que diga va la verdad Santiago o no la verdad con esta persona no voy a trabajar ahora hay que ir capaz que lo que yo hago que otros no es ir porque como muchos hablan desde el desconocimiento de una cantidad de cosas esa gente me conoce y yo voy humildemente no soy ni mucho mejor ni mucho peor que la mayoría de los dirigentes políticos en ese en ese trabajo que usted dice que está haciendo desde que salió del ministerio del interior el tema de la salida no ha sido tema de conversación digamos la circunstancia que lo llevaron a salir del ministerio no ha sido un tema de conversación pero ni en una feria ni en un barrio que quizás sería más hostil en el cual voy dos o tres veces por semana nunca porque digamos cuáles fueron los pasos políticos en ese sentido para tomar la definición de armar el grupo departamental y no por ejemplo seguir con los otros compañeros que se habían incindido de alianza nacional y armaron de centro porque me pareció que la estructura política en Montevideo precisa un equipo de mujeres y de hombres que tengan territorial que tengan conocimiento del barrio que sean conocidos por el barrio y que lo conozcan y que eso habría que hacerlo de una agrupación donde pudiese ingresar gente que hasta ahora no estaba que llevaba un tiempo que tenía que tener una grifa y que esa grifa teníamos que salir a trabajarla con compañeros desde cada barrio no me voy a poner el estilo la buena Jiménez con los barrios de Córdoba los barrios de Montevideo y darle a ese dirigente el poder de que si quiere ser concejal que si quiere ser alcalde que si quiere trabajar en el barrio de manera honoraria que si tiene el problema del asentamiento que si tiene el problema de la leche para los gurises o la vieja olla ahora con con el programa del Mides de alimentación territorial de problema de la vivienda miles de temas bueno que en cada lugar tengamos referentes es lo que hemos hecho y eso yo creo que es una gran colaboración que vamos a hacer no solamente para el partido sino para la coalición porque creo que en esos lugares peleamos el voto con el Frente Amplio directamente entonces estar allí para mí es un esfuerzo y un trabajo que es costoso es difícil lleva tiempo pero da unas alegrías enormes porque si podemos transformar la vida de una sola persona ya la verdad que para mí es fantástico esto va más en el marco de lo que puede terminar siendo la ingeniería electoral pero digamos de centro es una agrupación nacional o está conformándose como agrupación nacional el movimiento que usted está creando a partir de ahora juntos por Montevideo es departamental no van a ir alineados igual van a trabajar políticamente separados mire yo lo ustedes presentaban la nota con Álvaro Delgado yo con Álvaro Delgado tengo una muy buena relación y yo lo que dije desde hace mucho tiempo que yo creía que Álvaro Delgado era el mejor candidato que podía tener no el partido nacional sino la coalición porque el tiempo cambió yo arranqué a militar a los 15 años hace 34 y teníamos acumulación por sublemas entonces cada uno por su pollo y el candidato y entonces se llevaba los votos del resto de los candidatos del propio partido y era un partido contra el resto de los partidos y el que tenía la mayoría de los votos se llevaba cuando eran partidos de tercios hoy no hay partido de tercios hoy hay mitades entonces no solamente tiene que ser un buen candidato del partido nacional tiene que ser un buen continuador de la coalición de gobierno yo creo que Álvaro Delgado tiene esas condiciones no tengo ningún tipo de acuerdo con Álvaro Delgado lo que hoy estoy es trabajando en una agrupación política departamental dándole todo el poder que podemos llegar a darle lo vamos a acompañar porque creemos que es el mejor candidato que tiene el partido y que tiene la coalición pero lo hablaste con él le dijiste le contaste que estabas con esta agrupación y que lo ibas a acompañar a él que lo voy a acompañar a él lo sabe hace unos cuantos meses muchos meses antes de que yo renuncie bastantes meses antes pero no tengo por qué tener un acuerdo formal porque yo no le estoy pidiendo nada ni le he pedido nada no, pero capaz que tuviste una conversación de intercambio no, no, no recién acaba Álvaro de postular en el Congreso de Aire Fresco hay mucho tiempo acá en la cinta hay que trabajar porque en los ejercicios de arquitectura política nos lleva un enorme tiempo nos lleva un enorme esfuerzo y desgaste y ese enorme esfuerzo y desgaste yo creo que tiene que estar junto a la gente que es la gente que nos está esperando para que el dirigente político o que el vecino no vea que el dirigente político va cuando falta poco para las elecciones o que va en el último momento cuando está la lista o va con expectativas formidables y esto va para todos los partidos porque tampoco vayan a aclarar que Montevideo la estructura frente amplista está en todos los rincones porque eso es no es verdad uno recorre Montevideo no ve una bandera entonces la gente lo que está esperando es qué es lo que tiene el sistema político no para ofrecer sino para para conversar y sobre Montevideo hay que conversar muchísimo porque se habla mucho del Uruguay se habla mucho de las grandes medidas uruguayas pero se habla muy poco de la pequeña cosa que pasa en el pequeño barrio que hace a la vida del Montevideo es más hablamos muy poco del Montevideo muy poco todos desde los medios los políticos en el parlamento los ministerios muy poco ahora hablamos de una bicicenda claro es tan grotesco lo que se está haciendo es tan absurdo que para para mí estarían filmando una película se filmó aquella que hicieron la estafa en la plaza de independencia esto sería la segunda parte pero es grotesco no por la bicicenda en sí que es el colmo no sé quién lo pensó pero a mí me parece espantoso que en la mayor parte de la periferia de Montevideo no haya veredas para andar caminando en un carrito con un bebé o en silla de ruedas y hacen una bicicenda esas son las prioridades las prioridades es que cuando uno agarra cualquier barrio hay calle de tierra el saneamiento entonces van a decir no pero el presupuesto el presupuesto 15 años de gobierno nacional 34 gobierno apartamental en esos 15 años en materia de saneamiento faltan ¿no? por supuesto sí claro que faltan pero viene desarrollándose sí sí claro que viene desarrollándose como viene desarrollándose en el interior ahora no puede ser de que cuando el otro día fue gente a mí me partió el alma la verdad que nunca creí que lo iba a ver en la inauguración del hospital del Cerro ¿no? insultos y agravios por la inauguración del hospital que debería estar inaugurado en un hospital hace 50 años porque Cerro el Cerro Montevideo ni que hablar zonas aledañas es más grande que la mayor parte de la ciudad del interior cuando vienen los legisladores del interior piden por el hospital porque el hospital es la base de su departamento fueron a gritar contra el gobierno estaba inaugurando un hospital andá a criticar cualquier cosa pero no critiques el hospital entonces a media cuadra de ahí está los palomares entren a ver cómo está por parte de la intendencia entren a ver qué precioso que está la cancha de fútbol los comunales tenés que entrar por una rampa que tiene pozos la rampa son 30 metros 15 metros de rampa que no pueden subir por sillas ruedas y ahí estaban criticando y del otro lado no pueden subir por sillas ruedas y la gente camina por la calle y las aguas alvías están corriendo muchos lugares y cada vez que llueve en la mayor parte de la barra y la periferia la gente se inunda y no van con una retrocavadora a limpiar y a mí me alarma las prioridades y que se viva criticando el gobierno nacional cuando la hora de gestionar es el cargo que tenés sos intendenta presidente ministro lo que fuere bueno dedícate a lo que te están pagando porque si no vamos a entreverar todos los cables te estoy escuchando con mucha atención desde el principio hablar de Montevideo de la ciudad de todo lo que falta lo que se ha hecho lo que no se ha hecho y me pregunto si entre tus objetivos no, 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 no está arriba de la mesa no está arriba de la mesa la intendencia de Montevideo lo que está arriba de la mesa es conocer sí, pero yo lo que sí creo que quien fuere que represente cual partido cual coalición o lo que sea lo que tiene que tener es un conocimiento cabal de lo que pasa en Montevideo que es lo que vos estás haciendo bueno seguramente hay bastantes personas seguramente yo lo que trato es este yo hoy me voy al asentamiento a 50 metros en Bellitalia mañana tengo de mañana a La Teja de tarde tengo Municipio A y el domingo también el lunes tengo Malvin Norte y así tengo básicamente todos los días con mucha gente que va desde dirigentes políticos clásicos organizaciones sociales a organizaciones religiosas afrumbandistas que están trabajando con nosotros que además hay que interpretar otra cantidad de cosas que ellos son mi saludo para toda la comunidad que gente que a su vez tenemos una cantidad de preconceptos y una enorme cantidad de de qué pasará qué harán en sus ritos etcétera hay gente que trabaja y trabaja muy bien y que a su vez el religioso todos puede ser el país de santos la madre de santos puede ser el pastor puede ser el cura en el barrio conoce muchísimo de la realidad social y para mí es imprescindible que las políticas sociales también se incluyan el conocimiento de ellos porque cuando hay un problema de una persona que está en la ciudad se quiere suicidar el hijo está preso un tema de adicciones un tema de que le sacaron la casa normalmente van primero a ellos entonces saben el termómetro del barrio y están ahí están ahí golpeando la puerta todos van a querer colaborar porque en definitiva la mejora del barrio va a ser mejora para ellos también y están a su vez insertos en lugares de contexto crítico duro entonces yo no sé este movimiento y esta agrupación a donde puede ir lo que yo sí creo que tiene que tener más allá de las elecciones una plataforma montevideana y que Montevideo y los barrios de Montevideo tengan más fuerza a la hora del discurso porque tenemos mucha fuerza para hablar de otros temas pero no tanta para hablar de Montevideo González usted estuvo dentro del ministerio del interior primero acompañando a la arañaga después acompañando al ex ministro Luis Alberto Heber por lo tanto tiene un bagaje sólido no le gusta que yo hablé en opinar sobre este asunto de políticas orientadas a la seguridad pública ¿cómo valora los resultados que ha conseguido el gobierno en este sentido? la gente la gente nos pidió un cambio en materia de seguridad una inseguridad totalmente infrenable con los mismos números siempre se habla comparamos Pancho con Papa no Papa con Papa Papa con Papa observador y denuncias y han bajado falta por hacer muchísimas faltas por hacer no le podemos a un gobierno decir que en 4 años se arregló que en 15 años se desarmó porque la verdad que la seguridad estaba totalmente de la vuelta totalmente de la vuelta por ejemplo el tema de las bocas de pasta base que es un debate en sí mismo el microtráfico el tráfico de droga y la droga se ha puesto un debate que parece que algunos creen que tenemos grandes conexiones con la droga aun cuando agarramos más que nunca han ido presos más que nunca y se han cerrado más bocas que nunca pero bueno está bien en el 2012 se había cerrado la abrigada departamental de droga de Montevideo y Canerones que es la que trabaja en el microtráfico microtráfico que si uno se pone y entra más o menos en un barrio te vas a dar cuenta la violencia más o menos de donde surge no hay que ser Einstein no hay que ser un gran investigador para darte cuenta cómo funciona y el microtráfico es un tema inmenso por la adicción del chiquitín por la plata de la familia por la violencia por el territorio por los muertos que causa muertos que causa algunos muertos en vida que están al lado de un contenedor esperando ver cómo agarran otros 50 pesos para el próximo achasque y el otro que está vendiendo y el otro que murió porque debe la plata o porque no pagó entonces en ese trabajo se están haciendo muchas cosas yo creo que se han tenido cosas muy buenas y otras que nos faltan como todo pero creo que se va en una línea que es la correcta que es un trabajo de comisarías abiertas un comisario conversando con la gente jefe de zona que conozcan los interruptores de violencia de este nuevo yo creo son posteriores porque yo no no trabajé con el tema interruptores de violencia pero si hay interruptores de violencia o cualquier otra propuesta de idea bienvenidas sean porque así sea un caso que lo pueden frenar para mí vale hay cansa y sobra porque es una vida entonces dejémoslo que se pongan que se paren en la cancha que hagan las capacitaciones consigan a las personas y de ahí en adelante este mirámoslo yo los veo muy entusiasmados y creo que está bárbaro creo que es muy bueno reitero todo lo que se puede hacer en materia de seguridad y que redunde en que una señora un hombre un trabajador cuando hace debería también la intendencia fijarse a cuántas cuadras tienen las paradas A y las paradas las paradas A y las paradas B pero vuelvo a la noticia porque que esa persona no sea rapiñada cuando vuelve o cuando va a trabajar o un gurí cuando va al liceo fantástico si podemos cada cosa que mejoremos es calidad de vida con respecto a las paradas estaría bueno fijarse que la gente de la periferia no se moje porque entonces voy a entender que hay gente que seguramente yo soy clase A yo tengo todo contenedor iluminación plazas con florcitas la riegan espectacular hermoso y el resto ¿cómo hacemos? que son de tercera y no es que no se hayan hecho buenas obras porque la intendencia ha hecho buenas obras no hay que ser obtuso para decir está todo mal no, no está todo mal instrucciones precioso Belloni precioso San Martín precioso el intercambiador Belloni una cantidad de obras ahora es inaudito les pido agarren una cámara ustedes tienen cámara y tienen un canal muestren cómo se vive en la periferia yo vi yo vi le voy a sacar fondo un día le voy a poner pasa que cada vez que pongo algo de eso después se enojan tuvo que bajar una foto increíble porque también criticaban fui a celular por el día de la cárcel está mal bueno, no importa no van tampoco ¿no? ahí vemos la foto pero son ¿sabe qué? todos ellos que están ahí estuvieron en el gobierno anterior y van a estar en el gobierno que viene son policías era el día de la unidad número 3 penal de libertad y para mí saludar a un policía días atrás había sido el día del policía caído incumplimiento de su deber puso un posteo también está mal jamás hice haría o haré política con la policía porque no sé ni quiénes son el policía es policía tiene una bandera uruguaya pero me sacaste ahí del eje con respecto a este iba esto de ver en una boca calle que a mí me alarmó se habían hecho las rampas para la silla de rueda y del otro lado había pasto o sea vos subías en la rampa y está quedabas tenía que ser una 4x4 entonces porque no había vereda entonces tenemos que tener sensibilidad para todos porque a veces hay como un coto de casa que como ya es mío no me van a protestar y siento eso siento que muchas veces ustedes fíjense cómo va la gente caminando Santa Catarina va caminando por el medio ya no una calle sino bastante parecido a una ruta con bastante poca luz con inseguridad porque son campos largos fíjense Cazabó cómo llegan a Cazabó por una callecita que es así sin vereda que pasa un ómnibus y otro ómnibus va y viene porque es una sola calle donde por supuesto que no hay vereda donde pasan está lleno de escuelas CAIF nenitos en los cochecitos y por qué tiene que pasar eso que ellos no cuentan después no votan no tienen valor entonces esa realidad que pasa ahí pero pasa en Vigitalia pero pasa en una infinidad de barrios de piedras blancas de manga son silenciosos y no pasa nada esta salida nuevamente a la política con este formato es una forma también de legitimarse en relación a todo el episodio que se dio no yo hago política todos los días todos los santos días y no vine acá no es lo mismo no es lo mismo que usted vuelva a ocupar un cargo de gobierno porque lo designan directamente así va a las urnas y demuestra que hay gente que lo apoya hay gente que se va a quedar con que mintió hay gente que se va a quedar con que pidió perdón hay gente que se va a quedar con que pidió perdón porque la mentira no se sostuvo más e intentó mantenerla todo lo que pudo usted va a las urnas y demuestra que hay gente que lo apoya es una forma de legitimarse ante la opinión pública yo a los 15 años yo a los 10 años repartía la lista W de Wilson en mi casa nadie era wilsonista además una cosa media rara iba al que era el chip 3 al lado del banco república en Chucarro entonces me iba a la coordinadora de Punta Carreta pedía lista solo a la muy bien y a los 15 años me fui a un local de ir por la patria porque yo adoraba adoraba a Wilson y creía que la mejor herramienta para cambiar la vida de la gente era la política yo sigo sosteniendo eso entonces yo no vengo a legitimar nada no tengo que legitimarme tampoco vengo acá esto no es que me van a bautizar y con esto yo me voy a ir no, no no pasa por ahí yo hago lo que hago todos los días de mi vida una de las cosas es que ustedes me invitaron y yo vine y como soy poco de esquivar el bulto y bastante me aburre hacerlo vengo y lo echarlo con ustedes con la buena fe que me han preguntado con la buena fe que le respondí y la frontalidad de todos porque eso debe ser la política porque nosotros después nos encontramos la gente cree que nunca más nos vemos nos encontramos en una esquina nos encontramos en un supermercado y nos saludamos todos nos saludamos porque somos ciudadanos ustedes preguntan yo respondo nos vamos acá con una sonrisa en la cara cada uno para su casa descartaba la posibilidad de postularse a la intendencia de Montevideo yo nunca descarto nada en la vida pero dije que no estaba sobre la mesa no sea pícara yo no, no es que es la verdad usted 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 con su sonrisa usted con su sonrisa es característica es una pregunta yo le respondo yo la verdad que alguna gente me lo ha preguntado no, no este sería el mayor desafío de mi vida ¿no? me quedo con que me tengo que ir hoy al asentamiento a los 50 metros muy bien a ver si cambiamos algo porque la verdad que está bastante complicado el asentamiento Santiago González dirigente del partido nacional muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias me gusta mucho más lo de militante que dirigente soy más militante que dirigente creo que es el cargo más importante que tiene un político muchas gracias muchas gracias por venir muy amable